Los inversores que esperan en efectivo a que se produzca una corrección de cierta envergadura para entrar en el mercado pueden terminar desesperados según los analistas de Kyobaco Capital Management, sobre todo en mercados alcistas como los actuales. Estos expertos consideran que esperar una corrección de cierta envergadura es en cierta manera una forma de pronosticar el comportamiento del mercado, lo cual es completamente imposible según su opinión. En la actualidad de la jornada estamos viendo que el IBEX 35 cotiza con ligeras ganancias, aunque estamos viendo un mercado plano, unas bolsas europeas planas, en una sesión en la que se produce la cuádruple hora bruja, el vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre acciones e índices.